Vamos con otro pleito familiar y es que resulta que Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, como dice, como dice, se está defendiendo. A ver, les vamos a dar el breve antecedente de esto. Resulta que en la bioserie de Mickey, transmitida por el tío Netflix, ahí pudimos ver que Luis Miguel pone a su hija, pues, ¿cómo la podemos calificar? Pues una estapadita para empezar, ¿no? Sí, y la pone a tener relaciones íntimas con el que fue su representante, ¿no? Y siempre cuando algo, o sea, una cosa que yo te lo digas aquí. Que si hubo fotos, etc. Y no es lo mismo, no tiene la misma reacción que verlo dramatizado. Pero mira, es que si lo vieras en una revista, en un video que se hizo viral, ok, lo sacó alguien más en una revista o alguien, tiene un autor, pues. Fotógrafo, qué sé yo. Pero en este caso, su propio padre la está exponiendo, aunque sea otra actriz, ¿no? Sí. Está diciendo que su hija la está poniendo muy destapada, muy, pues, muy incómoda. Seguramente la hizo sentir como lo que dijo, ¿no? Sí, y ese es el punto que todo el mundo empezó a señalar y a decir, oigan, ¿qué onda cómo Mickey trata a su propia hija? ¿Por qué la incomoda de esa manera? ¿Por qué? Bueno, total, esto fue en el final de la segunda temporada, que fue el domingo. Ajá. Porque además hay algo, va a haber más de ese tipo de escenas, porque ahí se queda la temporada. Claro. O sea, esto va para largo. Entonces, pues, ayer, por fin, Michelle Salas agarra sus redes sociales y dice cosas duras y directas contra su papá. Lo cual, la verdad, ya se veía venir, ¿no? A ver, ese es uno de los comunicados. Lanzó varios comunicados a varias hojas en las redes, ¿no? Tratando de ser muy clara, muy educada, ¿no? Como se nota que la educó esta Stephanie, ¿no? Una chava muy educada, o sea, muy diferente, digamos, lo hacía a Frida, ¿no? Ella dice, En ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Ahí nos atenemos. Ella dice, yo no firmé ninguna autorización, ¿eh? Exacto. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo, y luego aquí se le pone nombre, ¿eh? No le cambiaron el nombre. Es el nombre Michelle. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión, en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad. Mira, aquí nos pone este, Mónica Grafóloga, no, Luis Miguel no la pone, no es el escritor ni director de escena, Amarillistas. Pues estás tú equivocada y la Amarillista eres tú, te voy a decir por qué, porque Luis Miguel autorizó palabra por palabra, paso por paso. Luis Miguel es uno de los productores de la serie y mucho se ha dicho que muchas cosas no le gustaron y no las pusieron. Exacto. Él dice que se va a ver, que se va a ver en la serie y que no. ¿Y sabes qué? Las escenas de Michelle están totalmente aprobadas por Luis Miguel. Y a mí sí me enoja leer un comentario así de una mujer, porque se supone que tú tendrías que apoyar a tu género y en cambio está uno aquí apoyando a las mujeres. Yeah. ¿No? Bueno, siguiente mensaje. Me atrevo a expresarles mi sentir y porque creo que debo hacerlo y no por mí solamente. Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera, mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta, que además la distorsionen a su conveniencia. Al mismo tiempo, aprovecho este momento para agradecer muchísimo a todos y cada uno de sus mensajes y las muestras de cariño de la gente linda que se ha preocupado por mí. Y gracias infinitas por su apoyo incondicional y por animarme a abrir un poco más de lo que pienso y siento con ustedes. Paso a la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado. Yo creo que Michelle no sabía cómo la iban a tratar en la serie si no hubiera hecho lo que hizo Araceli Arámbula, ¿no? Ajá. Que a mí de mí no hablas. Sí, que lo amenazó legalmente. Exacto. Le dijo, yo ya sé cómo me vas a tratar porque ya lo vi con otras mujeres. Con Estefan. Y yo no te lo voy a permitir, ¿no? Pero a ver, es una exmujer. Siento yo que Michelle siempre, Michelle ha intentado por cielo, mar y tierra tener una buena relación con su papá. Y le ha perdonado según las fuentes y las declaraciones que ha habido. Le ha perdonado desplantes. Le ha perdonado que la borre de las redes sociales y del WhatsApp y que no le conteste. Y que la borró de su vida 11 años nomás, ¿no? Le ha borrado de su vida cuantas veces le ha dado la gana. Eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, no ha sido un padre responsable ni presente. Ahora, Estefan y Salas, como buena mamá, sale y refrenda lo que su hija acaba de decir. Como buena mamá que ha estado ahí siempre, porque públicamente lo sabemos, pues resulta que agarra también sus redes sociales y escribe lo siguiente. Amor de madre, quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997 cuando Mitch tenía 7 años y Cami 7 meses de edad. Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia. En donde sentía la plenitud de haber formado un hogar. Un hogar que siempre he defendido a capa y espada. Porque este es mi hogar y esta es mi vida privada, aunque a muchos no les guste y parezca importarles muy poco. Hoy, como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor que han salido del corazón de mi hija en defensa de su persona. Aquí está diciendo claramente que a Michelle le duele lo que Luis Miguel acaba de autorizar en su serie. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle, los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del señor Gallego, padre de mi hija. Ojalá se den cuenta que han tocado fibras muy sensibles, traspasando y acreditando personalmente la dignidad, el respeto y la integridad que mi hija Michelle como mujer se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio, decimos basta. Es que no tenemos la foto, ¿verdad? No. Es una foto donde está Michelle de chiquita y es una cacheta con guante blanco a Luis Miguel. Que tiene un trasfondo, es decirle con elegancia, mira, así es como se... Si vas a mostrar a tus hijos, muéstralos de una manera bonita, elegante. Es que son tus hijos. No tan burda como lo hizo él. No, o sea, son tus hijos. ¿Por qué la tienes que evidenciar de que tenía una relación secreta? ¿Por qué tienes que evidenciar cuando tuvo intimidad o no? Eso no te corresponde. Y esto va para todas las mujeres que admiran a Luis Miguel, señoras. Por favor, han puesto en el pedestal a una persona que nos ha comprobado una y otra vez no tener la educación hacia el género femenino, ¿no? Entonces, no me parece, a mí no me parece correcto lo que sucedió en la serie. Lo dijimos aquí también, ya lo habíamos comentado. Michelle tardó un poquito en hablar, ¿no? En reaccionar y en decir, hey, pero lo dice claramente, le duele. Le duele y ella tiene todo el derecho como mujer, como ser humano de venir y decir, esto no se debe. Exacto. Laura Gina Montesinos dice, Stephanie es una dama, lo ha demostrado siempre. Siempre, siempre. Pues desde el momento de hacerse cargo de su hija y nunca ventilarlo hasta que ella era adulta, ¿no? Casi, casi. Claro. Respetar de alguna manera, porque nunca le ha faltado el respeto a Luis Miguel. Y, por ejemplo, a Araceli Arámbula ya anda lanzando videos hasta comparándolo con una cucaracha, ¿no? Siempre le lanza así como indirecto. Pero ya le dijo cucaracha, ya muy al estilo Paquita. Ya le dijo cucaracha, muy al estilo Paquita. Bueno, cada quien. Dice Cata, ojo, Araceli Arámbula defendió a Michelle Salas y dijo que le mandó un mensaje. Bueno, pues es que ya sabe cómo es. Pues es que acuérdate que además la relación, porque esto no lo vemos en la serie, no le dio su lugar en ese sentido, porque pues ella no quería que se mencionara. Pero Araceli es quien verdaderamente los junta. No es que a Luis Miguel le haya nacido el amor de padre, sino que Araceli le dice, oye, como que te vienes haciendo cargo de tu hija, ¿no? Que ya está muy grandecita, pero que no las haces cuidado y los juntará. Se le hará mula. Ahora, el proceso habla muy bien de ella. Luis Miguel no es una buena persona, dice. ¿Quién dijo? Ah, ché, uve, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues esto es que es esto da para mucho comentario, ¿no? Y pues comentario, porque obviamente está la serie ahí y la podemos criticar, ¿no? Sí. No es cuando estemos invadiendo absolutamente nada. No, 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 ya está. Luis Miguel lo expuso, ¿no? Y ahora, o sea, porque si todo mundo, porque además es una plataforma internacional producer, que tiene millones y millones de suscriptores. O sea, es muchísima la gente que vio a Michelle. Por eso es que Michelle no se queda callada, porque son muchas personas las que ya vimos las escenas. Pero aparte dice algo muy cierto. Nunca autoricé el uso de mi imagen, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué me ponen ahí? Ni siquiera quería salir, ¿no? Correcto. Oigan, hablando de salir, les cuento algo y me quiero tomar estos pequeños minutos para compartirles que, pues tú lo sabes, producer, me hicieron una entrevista, una entrevista fuerte, directa, una entrevista única e irrepetible. Esta entrevista yo se la di a un muy buen periodista y un gran amigo en mi vida, que es Ramón Avilés, ¿no? Ramón Avilés es para mí un gran periodista y creo que esta entrevista lo va a demostrar. Es una entrevista, pues, muy peculiar, donde yo abro de alguna manera pasajes de mi vida que no había, no lo había hecho y este es un pequeño avance. Y en ese momento se te derrumba todo. Porque mucha gente cree eso, ¿no? Porque de repente... No quiere, se congela. A ver, esperen un poquito. A ver, si quieres leer algunos mensajes mientras yo corrijo aquí, porque estaba corriendo al principio súper bien. Corría bien. Bueno, dice Ali Flores. Luis Miguel tiene que caer, va a caer. Bien, Stephanie y Michelle. Muy bien. Fuerza, mujeres. Bueno, dice Laura Gina que Luis Miguel no tiene la culpa sino la gente por ver sus mentiras. Bueno, pues es que si nos lo están poniendo en una plataforma que estamos pagando y no hay tanto que ver, pues, ¿qué ves? Exacto. ¿No? Y aparte Luis Miguel es una estrellota, ¿cómo no verlo? Saludos a mi tía Ani, tiene 23, casi 24 y siempre los mira haciendo pozole de lavadero. Nos dice Chiwis y pues muchos saludos a tu tía Chiwis, que ya va a cumplir sus 24 añitos. Gracias por vernos. Ok, tenemos un super chat. ¿Quién es? De, 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 espérame, tenemos un super chat que se me acaba de perder en este momento. Momento, momento. Bueno, es de librería Tamara y nos dice nunca vi ni la primera ni la segunda temporada. Este tipo es un ególo, otra, y se quedó en el papel de víctima toda su vida y poniendo a las mujeres como. Bueno. Pues es que me hace un respeto. Sí, ¿no? No, es lo peor. No, yo creo que es la parte que uno no, no puede creer, que no haya respetado la vida personal de su hija. Creerme que esa, esa parte se pudo omitir y él decidió no omitirla, ¿no? No, la expuso y como ahorita nos decía, nada, es que no la escribe y él, pero autoriza. Obvio, Palomea. Claro. De hecho, creo que. ¿Tú crees que algo va a salir si él, sin que él lo apruebe? Es que, a ver, aquí la crítica es, ¿por qué él nunca se pone drogándose, no? Por ejemplo, porque siempre cuida su imagen de que no lo veamos consumiendo drogas, pero sí puede poner a su hija en la cama con otro, con un hombre. Exacto. Y algo muy importante que siempre hacen las series, todas las malas decisiones que tomó en su vida fue porque alguien se las dijo y le metió cizaña para que se equivocara y que, ¿no? Todo es así de, ellos son los culpables. Cuando iba a decir supuestamente que era su hija, llegó el representante y le dice, no, Luis Miguel, vas a acabar con tu carrera. Exacto. Entonces, es una serie cobarde, es una serie en donde él no nos está diciendo todo lo que nos debería de decir, ¿no? Lo bueno y lo malo de él como personaje, sino señala a los demás como si fueran los grandes. Como Lupita D'Alessio, que fue una gran serie, no por la producción ni por las actuaciones, sino por la valentía con la que Lupita dijo, sí, hice esto, hice lo otro, me metí con este y con aquel, con esto y con aquella, diría la canción. Literal. De José José, con esto y con aquel. Sí, Luis Miguel no tiene nada de eso. No, no lo hizo, no lo ha hecho, no ha sido tan claro. Entonces, y a ver, hay una cosa, ¿tú te acuerdas que, bueno, esta serie, para que tengamos la segunda temporada, tuvieron que pasar tres años, ¿ok? Tres. Y por sí. Entonces, a lo largo de estos tres años, el gran problema fue el que Luis Miguel, este, palomeara. Mira, precisamente por si quedaba alguna duda, alguna duda, Sole Soledad nos dice que dijo Diego Boneta que Mickey vio los capítulos antes de que los subieran a la plataforma. Así o más claro. Bueno, ¿quién sabe si la parte de Luisito fuera tan cierta viendo cómo está todo, dice Tamalito? Pues es que de Luisito sí hay muchos malos comentarios, ¿no? De colegas de él, de gente del espectáculo. Ahí está Andrés García, está Ilse, están las Pandora, que han dicho muchas cosas que sí se veían reflejadas en la serie, ¿no? Por lo menos. Exactamente, entonces, pues miren, ahí está el asunto con esto de Luis Miguel y la reacción de su hija Michelle, que ha sido directa, que ha sido contundente, no le gusta lo que se presentó ahí, le incomoda y le duele.